Vamos a acabar con la siguiente parte del residuo Yo me pregunto, ¿qué son estas luces que salen de vez en cuando en la cámara? Polvo, imagino Lo puedo dejar aquí Que no te puedo empujar Señora, no sé qué te pasa en el ojo que me estoy nervioso ¿Puedo pasar por acá? Pero cuantas cajas Justo iba a decir Que echaba de menos las serpientes Y los huevos Y justo me sale una serpiente Pero no te la comas, Ash Tenemos huevos Tenemos más huevos Dos para ser exactos A ver, señor Acabo de guardar Entonces no necesito guardar otra vez Y a ver ¿Me vende un maletín más grande? Uh Voy a vender primero Esto Ay, no Voy, voy, voy Calma, calma ¿Puedo trucar cosas que no tengo? Una Magnón Esta pistola Tiene más potencia Que la mía Que vende un rubí Porque el rubí Creo que esto es lo que me está dejando Pero el maletín El maletín ¿Tú crees? ¿Cuánto me das por la que tengo? ¿Cuánto me das por la que tengo? Cuanta, miro, 800 La otra me vale 24.000 El maletín Es que si le compré el maletín No tengo para mejorar nada ¿Qué creemos? ¿Espacio o calidad? Pero no hay pala Tengo 25.000 para gastar Si quiero mejor algo Tiene cita Despach Nadie sabe Que se viene No ¿Es así? ¿Es así? ¿Así? 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 Más o menos La otra escopeta ¿Cuál es la otra escopeta? ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! Si vende la mía Me da 40.120 ¿Qué nueva escopeta hay? ¿Un arma antidisturbios? Disturbios Al revés está mal Esta escopeta es efectiva Incluso de largas distancias Eso me interesa Tiene más capacidad Tiene menos Pero eso ya se mejorará después Cambiamos de escopeta Cambiamos de escopeta Es momento de cambiar de escopeta Hay nuevo rifle también Con mayor cadencia de tiro Tenemos lanzamina Pero, pero, pero ¿Cuántas cosas tenemos nuevas? Lanzamina Qué mía Vamos a cambiar la escopeta Porque me han dicho Que queda lejos O sea, que queda lejos Te vendo mi escopeta He vendido la escopeta, ¿verdad? Dime que cabe en el espacio En el que estaba la otra Vale El maletín Lo compro Ya está No necesitamos más cosas Sí, las miras Y las cosas Pero bueno Tengo todas las armas posibles Porque he dejado A la pobre pistola Arriba Imaginada De todo No lo sé Los huevos Qué bonito ¿Cómo? ¿Por qué está de cabeza? No es así No es eso Lo que lleva En el hombro Es así Eso no tiene sentido Así Así Bueno, qué mata Si no afecta Que funcione el juego Vale Vale A ver No sé dónde estamos Obviamente no lo sé Nunca hemos jugado a esto Pero esto Pero esto tiene mala pinta Escucho cosas que no me gusta escuchar ¿Será que terminamos ahí esta parte? A ver A ver Dejarla cerca a una puerta No es lo más correcto Pero ¿Eh? ¿Por qué está vivo? ¿Qué pasó ahí? O sea, sí Pero ¿Por qué? Qué rápido es, señor Habían dos puntos No sé cuánto me queda De alejar de Ashley A verlo Te dejo entre cajas Y cosas Debería haber un mínimo De Agástate detrás De estas cajas Al igual que se mete Al contenedor de basura Espérate, señor Espérate, ¿dónde están? ¿Dónde están los señores Que disparan? Espérate, espérate, espérate No quiero escuchar un no Justo lo que digo Y justo lo que pasa Donde Donde está esta mujer Ya la Ya se la llevaron Estaban cerca La puerta Nada Ashley Vayamos No Donde está la escalera Para bajar Se la han llevado Por donde va No muy bien Me la tengo que llevar Hasta donde Yo pensé que saldrían de abajo Ya 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 lo sé Ya A ver A ver chica Vamos a ir poco a poco Vale Vamos a Primero Matar al primer coso Si 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 Dicen cogedlo Pero coged a quien Ala Que no se murió Pues nada Eh Y el otro no sé de donde No es mal que corre Dos segundos Pero Vale Tengo mapa Tengo mapa Vale Señora Usted va a correr Conmigo Vas a correr Conmigo ¿Hacia dónde? No me acuerdo Pero Vas a correr No hay ninguna puerta Ni nada raro Donde se va a poder llegar Donde están los señores Que van a poner no ¿Puedo ver? No. No, no, no... ¡Perte, fuera! Sí, me parece que sí Me parece que alguien nos hizo atacar Y le cayó todo el otro Ah, yerba ¡Yerba! No sé ni cómo he llegado aquí La tendría que haber dejado justo al lado No sé ni siquiera me faltaba Me mató No me faltí A ver, señora De monestro, es que repetir todo A ver, vamos allá La habíamos hecho relativamente bien Sí, 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 sí Cogendo, cogendo, cogendo Morir así, sí Cogendo, 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 cogendo Morir así, sí Morir así ¿Eh? Sí, sí. Y de momento, solo necesitamos correr para para lo que se lo que se lo que se corre, 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 corre. Porque las cosas van bien y luego cuando las repite sale todo mal. Todo lo que no salió mal antes sale mal ahora. No lo entiendo. No, no O sea, a Leon Le han hecho de todo Y a ella le cae una pelotita de fuego Y se me muere En parte me pregunto a quién me hablan exactamente O sea, ¿saben todos que estoy aquí o cómo es la cosa? O sea, ¿tenemos que correr a lo loco? Porque antes corría a lo loco Vamos a intentarlo Como si me muera otra vez Ahora resulta que esta chica Se muere con nada ¿Cómo? Si eso es lo que intenté antes Y se me murió Por eso dije Bueno, pues nada Lo loco Porque la primera vez me esperé realmente A ver chica No puedes hacerme esto ahora No, cuando ya habíamos llegado hasta ahí Y fue por no curarme a tiempo Ay, para aquí Vale, vale, vale Ok Ahora A ver chica Necesito que te perdas ahí un poco Con suerte subes con todo Cuando lo subes ¿Está en la plataforma o no? No, no es así ¿Voy tener que bajar a buscarte? Ok Ok, entonces ¿Qué hicimos? Corrimos Y después de correr ¿Qué hicimos? No, no es así No, no, no No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah, pues fue este el que salió antes Pero se murió porque el otro lo mató No, 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 no No queda nadie Espérate Madre mía, como no le he dado a ella Dios mío Como no le he dado Vale, un disparo en la pierna lo aguanta Ahora Unas bolitas de fuego o no Bueno, vente para acá y aquí estamos Creo que me falta uno, pero no sé No me falta el que estaba por aquí O al final le he dado Demones, el hombre es muy rápido Aquí no puedo No, no, no No, no, no ¿Hay algún punto donde pueda darle Que no me dé o todo es cuestión de rapidez? Sí, pero igual es despejado, me va a dar igual Curioso que no se le vea Pero nada Sí, sí O sea, curiosísimo Que no se ve absolutamente nada Aquí Vale, es que cae directamente ahí Vale, pero bueno, he llegado donde tenía que llegar Eso no es lo importante Entrada sutil, disimulada Seguro que nadie sabe que hemos entrado al castillo Es un castillo esto, más bien Estamos en las ruinas de Españito Estamos en Toledo En el casco antiguo Anda, mira, no abría esto Oh, menos mal Típico estomidense A ver A ver, te vendo cosas que me he encontrado Me he encontrado un brazo de esto Trucar ¿Qué puedo trucar? El arma antidisturbia El fuego ¿Y esto? El rifle Es que hay un nuevo rifle No sé si mejorarlo más o comprarme el otro Imagínate Mi rifle Las otras armas Daban más o menos Como la nueva Pero el rifle es Penoso Madre mía Es que tiene la mitad de potencia Es que no le he mejorado nada A ver Vamos a mejorar Esta es la potencia Es que el rifle no le he hecho nada Porque como casi no lo uso No hay para guardar ¿De verdad me estás diciendo que no puedo guardar? Señor, acaba de ver lo que he sufrido Diez mil Solo No hay un castillo Pero parece que era un malo Miren Bueno, parece que este castillo También se conecta con los Illuminados Debe no tener muchos visitantes aquí Porque me han dado un maldito bienvenido Suena mal Tengo una idea, Leon Necesito que... ¿Qué? Repita, Hunnigan Oh, no Crick, solo mi suerte Ella es la que se muere Y eres tú el que se queja Todo mal Tenía entendido Que eres un caballero Oh, Dios Esa señora está muy triste Ahora la puedo vender Esa señora también está muy triste Eh... Sin estar trucada Al final te sale Mejor tener el nuevo Ya Espera Señora, esta optó muy triste Bueno, a ver El rifle no lo necesitamos Vamos a recargar todo Por si acaso Aunque no hemos usado nada No No Sanaki Oh no, Sanaki No puedo señalarlo. Eh, espérate. Más dinero. Realmente llego. Me quedo con... Me quedo con su dinero, con sus cosas. Eh, han salido. Madre mía. Chicas, estás en todo el medio. Señor. Alá, encima está esta cosa. Encima me sale con esta cosa. La ropa al cachille me llevó su dinero. Imagínate. Todo porque soy rubio y bonito. Yerbas, yerbas. Todo me gustan las hierbas. Sigo pensando No sé quién hace mal Si Ashley por quedarse detrás tuyo O Leon por hacer este movimiento Con el cuchillo No hace falta que jeres tanto la mano Creo Hay una espada de oro Sí, sí, me llevo todas las espadas ¿Y ahora es intercambio o qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Explota todo? Ok No, no lo entendería porque no soy hombre Todas estas cosas Nunca entiendo nada porque no soy hombre Ahora ¿De dónde viniste, señor? ¿O no? No, estamos hablando del COVID Póngase mascarillas y mantengan dos metros de distancia No, no Estás aquí con Leon Él es mejor con las mujeres Estoy seguro ¿Por qué estás...? ¿Por qué estás...? Me hace sentir mejor Vamos a dejarlo en eso Ok Pues... Son dos puertas Unes Con eigene Comidense 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 Que alguien me explique como no le he dado Gracias por el follow, ese uitenagel Que tensión, trabajo como vtuber, que como Como por qué Las vtubers gritan cosas Y si le doy con el cuchillo a eso, eso tiene un signo un poco raro A ver, Ashley No sé si traerla o no Ah, le han tirado una flecha Es hora de asplastar Eh, es que no quiero Tengo Te siento muy lejos No sé si No sé si No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No sé si es mejor tenerla cerca, a veces. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siento que esta parte va a ser larga, ¿verdad? ¿Por aquí no puedo ir? ¿En serio? A Lucho, cuando se le dice algo, no se le quita la cabeza con nada. ¿Cómo no? A mí me prometieron. Y lo reclamas el último momento. ¿Puede? Diría que esta parte va a ser larga. Muy larga. He guardado antes de entrar. Oh no, se tienen que capturar a Luisera. Vámonos. Vámonos. Leon, ¿me dices que no eres capaz de saltar el caballo por este lado? Porque yo te diría que sí. Eres completamente capaz de hacerlo. Así que a mí no me vengas con excusas de que necesitas nada porque no necesitas nada. No. Se lleva una munición de escopeta ahí. A ver. No tengo balas de escopeta otra vez. El último clic del canal fue el aviso del cambio de oro, pero estoy seguro que hay más. Eso te ponen populares, pero ¿por qué no te los ordena por tiempo? Eso digo yo. A ver. No, no, no. No, no. y las balas de escopeta que había antes ¿sí? eso no lo sabía ¿sí? 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 mmm vale alguien me explica ah vale no iba a decir alguien me explica de momento por qué es necesario tocar esa palanca pero claro ya recordé ¿sí? ¡Suscríbete! 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 Verdad? Of course! Verdad... Menos mal que tengo una granada, espérate. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué cerca ha estado eso! Eh... Dios mío, esta parte va a ser larguísima. No, 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 no. ¡Uf! Espérate, voy a darle un huevo a Ashley. Solo uno, tenemos que salvar uno. Ah... No. 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 ¡Suscríbete! 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 Necesitamos curarla conmigo Vale, ahora mismo necesito que no se acerquen Sí, ya, el refresh ¡Suscríbete! 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 Me queda gente allá abajo ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde queda gente? No quiero que salga alguien y la mate ¿Ya? Ehm... ¿Dónde queda gente? Pállame. Que puede que sea arriba, pero... Esa es situación más complicada. Vale. ¿O es que quedan aquí? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, pero... Le doy la hierba y ya. Es que no tengo casi balas de nada. No tienes que poder follow. ¿Cuándo entró? ¿En qué momento entró? No. 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 Eres como un sim No sé qué hacer Es cierto No pasa nada No, eran tres al final Porque me han dicho que suba los videos cada sábado Así que son tres semanas sin resident Luego la acomodaré Vamos a guardar A ver señora Sé que estábamos mal Mal Porque para que todo sea un solo capítulo Ya empezamos mal No tenemos nada Aquí tenemos Pero tampoco tenemos No tenemos nada A ver esto por qué está aquí Porque me contiene Pero yo ya no había pasado esto Me haces demonía Oh no 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 O No Lo ¡Eh! No le hago nada así No te he hecho nada A mí sí Fíjate 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 Ya estamos mal Bueno Y a la siguiente lo haces Fíjate 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No, no me quiero morir, pero... Quiero curarme cuando sea necesario ¿Estamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De la... ¡De cura! ¡Hola! El amarillo llenaba todo o aumentaba la vida ¿Tenía sentido eso? No, el amarillo aumenta la vida Claro, lo que necesito es completa Entonces, señores ¿Qué queríamos aquí? Bueno, les pedía más hierro aquí Vale, la pregunta era Señora, ¿de dónde salían cosas? ¿Y por qué nos pasaron cosas? No me acuerdo Vale, ven pa'cá ¿Qué hacemos? Corremos, no lo sé ¿Una bomba vale distraer? ¿Una bomba vale distraer? ¿Una bomba vale distraer? ¿Para distraer? No lo sé Esto No sé qué queremos, pero... No, no, no Corremos, me da la solución No, no C ahead de vosotros la rude No te amo No te amo No! ¿Dónde está el barco? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde se estiró a la chapa? ¡Oh! ¡Hola! Me arriba queda roncosa ¿Qué tan mal está haciendo esto? Yo tenía que mejorar esto ¿No puedes bajar pero puedes saltar esto chica? No te entiendo ¿Te has puesto cremita de chicle? Me he puesto cremita de chicle Están jugando muy buenos La que lo hace difícil soy yo No lo sabemos Porque nunca hemos jugado a este juego No sabemos que se viene ¿No? No, 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 no. No me lo que dice que estaba delante mío. ¿Te imaginas todo eso y la mata de un cuchillazo? Porque se me puso delante justo... ¡Demonios, chica! A ver... Digo, ¿qué es esto? Nunca he visto esto... ¿Qué vamos a hacer? Y... pues que vendo... Esto todavía no. ¿Qué tengo? ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Qué estás comprando? No, no hay mal decimita. ¿Agotado? Ya lo compré. ¿Es el que tengo? Bueno, me ha dicho que no hay nada nuevo, pero ustedes me han dicho que compre y que la mira. No, porque hay que comprar el... El otro. Vale, quiero un colar. ¿No? É, gracias. Es que, gracias. ¡Gracias! ¿Es que, gracias? ¿Esta? 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 Vamos a guardar... Porque tengo tres guardados Entiendo... ¿Se queda aquí? No, no... Increíble la puntería... No... Dos premios, dame el premio Dos chapas y donde las veo Nada, nos vamos a ir Eh... Esto... Ya está, ya guardé, ¿no? Bueno, bien... Mira que te puedes poner... A un ladito... Sabes... Pero no... No... ¡Ashley! ¿Qué está pasando? ¡No! No te preocupes, Ashley! ¡Voy a ti! ¡Demonios! ¡Que da poco! ¡Hemos terminado la parte! Y que no se note un corte que ha habido ahí ¡Uh! Pocorral... Porque le hemos pasado de una, obviamente Aquí no ha habido... Nada... Hemos... Eso...